Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Y es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy comienza mi vida, que te quiera llamar La historia de siempre es de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin trincón ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y que sé la abierta que se fue La historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero que otra es mi suerte Y no dejarla jamás